Con la entrada del Frente Frío Nº 27, Nuevo Laredo estará registrando temperaturas mínimas de 6 grados centígrados con lluvias dispersas. Ante esto, la Dirección de Protección Civil y Bomberos recomienda a la ciudadanía manejar con precaución. Omar Enrique Sánchez, titular de dicha dependencia, dijo que las temperaturas se mantendrán frescas hasta el viernes y el domingo volverá a descender. El jueves continuará nublado con temperatura mínima de 9 grados y 15 como máxima. El viernes se registrarán de 13 a 20 grados y continuará nublado, mientras que el domingo descenderá la temperatura hasta 6 grados centígrados y la máxima será de 16. Explicó que estará frío sobre todo al amanecer y el anochecer, recomendando a la ciudadanía estar al pendiente de las probabilidades de lluvia y manteniendo abrigados a los niños menores de edad y adultos mayores.